La impresión 3D jugará un papel muy importante en el nuevo concepto de manufactura. La fabricación se basará en información que en último término será software abierto de uso libre. En el futuro cualquiera podrá fabricar cualquier cosa. Se fabricarán coches, órganos, instrumentos musicales, joyas, casas, prótesis o incluso robots. Gael Lachevin es un escultor y diseñador francés que ha creado un robot que se puede ensamblar íntegramente con pequeñas piezas fabricadas en impresoras 3D caseras. La conducción autónoma será otro de los factores del cambio al igual que el cambio de energías fósiles a renovables. La cuarta revolución industrial cambiará de forma drástica el sistema de producción. Se podrá mejorar la economía de millones de personas y se podrá aumentar la calidad de vida como nunca antes había ocurrido. Pero también generará problemas. Muchas máquinas podrán tomar decisiones de forma autónoma. Habrá problemas medioambientales nunca vistos provocados por el cambio climático y la superpoblación. Se perderán millones de trabajos. Surgirá una nueva fuerza laboral basada en robots. El mundo financiero se verá desbocado por la inteligencia artificial que tomará decisiones en mil millones de segundo afectando a los mercados y a millones de inversores que atónitos observarán los cambios sin poder hacer nada. Nuevas empresas aparecerán en el sector bancario. Algunas serán creadas por máquinas. Son las Cintech. Estas empresas generarán una economía disruptiva dominada por conceptos como los millennials, el Big Data o el Geek Economy. Los gobiernos y grandes lobbies se verán desbordados por el empoderamiento de la población y la amenaza de sus negocios y sistemas de corrupción. Todo avanzará más rápido, todo será más radical y todo será más peligroso. Habrá una revolución en la forma de abastecerse. La economía colaborativa adoptará un rol primordial entre las nuevas generaciones. La propiedad privada seguirá existiendo. Surgirán nuevos delitos nunca vistos relacionados con la propiedad privada. Aparecerá un nuevo mundo virtual que tendrá otras leyes y las personas podrán tener más de una identidad a lo largo de sus vidas o incluso no tenerla. El conocimiento será la nueva moneda de cambio y todo el mundo tendrá libre acceso, pero muy pocos sabrán dominarlo y entenderlo. Todo se podrá vender y comprar. Se iniciarán nuevos retos en la carrera espacial, mientras que poblaciones enteras quedarán sumidas en la pobreza. Se extinguirán miles de especies, pero quedará la esperanza de poder resucitarlas mediante la tecnología del futuro. Las semillas serán confiscadas en laboratorios clandestinos a prueba de ataques nucleares y de catástrofes. La humanidad avanzará hacia un callejón sin salida. La propia tierra tendrá los días contados como planeta habitable y nadie estará seguro de cuándo comenzará la cuenta atrás. Esto provocará que las decisiones políticas serán aún más radicales, pudiendo terminar con la humanidad en cualquier momento. Como en todas las revoluciones, surgirán nuevas oportunidades, pero solamente aquellos que estén debidamente preparados sabrán sacar partido de este nuevo contexto mundial en donde habrá un nuevo reparto del poder. Bienvenidos a su futuro. A su futuro.